Hola, ¿qué tal amigos de Cinependientes? José Maracayo de este lado. Hoy les voy a recomendar una película de terror comercial, para que desconecten un poco el cerebro, pero eso sí, dignamente, sin perder muchas neuronas en el proceso. Es una película argentina, y escuchen cómo se llama, Cuando acecha la maldad. Evidentemente es un nombre que para un amante del género de terror no le va a decir nada. ¿Por qué? Todos sabemos que los aficionados al terror le dan mucha importancia al nombre de la película, y cuando acecha la maldad, lo que refleja es definitivamente una especie de dejadez creativa a la hora de poner el nombre a esto. Pero no se dejen engañar, vale la pena ver la película, es una película buena, señores. Está dirigida por Demian Rutma, que para nada es un novato dentro del cine argentino, aunque no goce de mucho renombre. ¿Por qué? Está haciendo películas desde el principio, mediados de los años 2000, películas de muy bajo presupuesto, y por eso se le catalogó en un momento como un cineasta de películas clase B, por la estética que podía lograr con el poco dinero que podía conseguir para sus películas. Pero en el año 2018, año 2017, no recuerdo muy bien, él proyectó una película llamada Aterrados, Aterrados, fíjense todavía, parece que Demian no le da mucha importancia a los nombres de sus películas, Aterrados. Aterrados fue una película que recibió muy buenas críticas en Argentina, y recordarán ustedes que la crítica argentina es una de las más exigentes dentro de la región, y la amaron esta película. Muy buenas reseñas tuvo, y muy buena participación en los diferentes festivales de cine de terror que se dan en la región. Yo la pude ver Aterrados en su momento, me pareció una película del montón, en cuanto a la historia, y de hecho, en cuanto a las actuaciones también. Bueno, las actuaciones no son del montón en esa película, las actuaciones son malas. La historia es del montón. Lo que sí reconozco, obviamente, es la evolución en la estética que logró Demian. Obviamente tenía más dinero para esta película, y se refleja en el visionado. O sea, tiene buenos efectos especiales para ser una película de terror latinoamericana. Pero esta, cuando se echa la maldad, es una película muy interesante, señores. Estamos hablando de una película que tiene todos los clichés del mundo, maneja, rehusa todas las fórmulas hollywoodenses. Porque, hay que decirlo, Demian aparentemente es un fanático, un gran fanático del cine de terror hollywoodense. Ahí podemos ver mucha influencia de las películas de Stephen King, George Romero, y todo eso. Y, en todas sus películas, mete esas fórmulas, ¿no? Y las manejas. Ahora, en esta película tiene algo bastante particular. Y es que estamos viendo una película argentina, bajo la fórmula hollywoodense, pero que al mismo tiempo sentimos una esencia argentina. Y esto se debe a algo muy particular, y creo que es el gran aporte que hace Demian a la película. Miren, él, la película, vamos, la primisa, imagínense ustedes, hubo una posesión diabólica, que es una de las cosas más trilladas que se han tocado en el cine del terror a nivel mundial, especialmente hollywoodense. Esta posesión diabólica se da en una parte muy rural de Argentina, muy apartada de las grandes ciudades. Entonces, Demian crea todo un universo con sus leyes, con sus leyendas, la inventa de su cabeza, y las pone ahí. Cualquiera de nosotros, cuando estamos viendo la película, y no sabemos este dato, creemos que todo esto pertenece al folclor argentino, a las creencias de estas personas de las partes, de los campos argentinos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, hay muchas leyendas de nuestros campos. En México también, en Venezuela también. Por ejemplo, la Llorona. La Llorona es un personaje que tiene un universo con todas sus leyes y sus códigos, y cómo hacer cuando te la encuentras, y todo eso. Demian crea un personaje, que es una entidad que invade cuerpos, y que hay todo un manual, prácticamente, de cómo tratarlo cuando te lo encuentras, ¿no? Y cómo deshacerte de él. Eso se lo inventa de su cabeza. Yo creo que eso es una de las partes que hace que esta película se sienta muy argentina, aun cuando está basada en una narrativa bastante hollywoodense. Esto me recuerda a mí... Hay pocos cineastas que logran esto, señores. Es decir, pocos cineastas que tienen su influencia en el cine hollywoodense, y que pertenecen a otra latitud de otros países, y que hacen sus películas con esa influencia, llevando esa influencia hollywoodense, y hacen sus películas en sus países, y sus películas se sienten muy nativas, aun cuando están montadas en una narrativa hollywoodense. Yo recuerdo muy especialmente el caso de Nicolas Van Dy Reef, el danés, que actualmente Nicolas Van Dy Reef es el referente del cine danés. Del cine danés, o sea, la estética danés, todo eso. Y en sus primeras películas, recuerdo bien, en Bleeder, Bleeding, y en Putscher, la trilogía de Putscher, él demuestra, o sea, ahí lo que estamos viendo es unos bandidos de poca monta, una mafia, y vemos toda su influencia que tiene de Tarantino, del cine de Tarantino. La vemos. Y él lo hace de forma hasta de homenaje, porque no lo oculta, o sea, se ve. Pero al mismo tiempo vemos una esencia danesa total en la película. O sea, no dudamos que es una película 100% danesa, con personajes 100% daneses, pero que están moviéndose bajo una trama, bajo una narrativa hollywoodense. Entonces, esto, Demian Rukna lo logra, y lo logra bastante bien. Yo creo que lo logra estupendamente bien. La película tiene escenas duras. ¿Por qué? Porque, a pesar de que Demian está muy influenciado por el cine hollywoodense de terror, y recuerden ustedes que el cine hollywoodense del terror tiene ciertos códigos que no se pueden violar. Es decir, hay que ver cómo vas a tratar a los niños dentro de las tramas. A los niños no se pueden tratar de una forma. Demian viola eso. Y me recuerda, por ejemplo, al cine de Haneke. Haneke viola cosas, ¿no? Especialmente cosas que no... Es decir, tú ves un niño en una película de terror de Stephen King, y hay cierto límite en la violencia que vas a utilizar en contra de ese niño. Hay cierto límite en la violencia que vas a utilizar en contra de esa mujer embarazada. Demian rompe con eso aquí, y eso le crea un choque al espectador. Hay una escena, señores, una escena con un perro, que es una escena de mucha tensión y muy bien llevada. Muy bien llevada. La película, y no quiero dar muchos detalles, pero llega un momento en la película, obviamente la película tiene un comienzo extraordinario. Tiene un comienzo con un plano secuencia y una calma, que por momentos piensas que estás viendo una película de terror de autor. Pero inmediatamente viene la imagen, la imagen comercial. Y continúa con imágenes gore muy fuertes. No quiero revelar mucho de la película porque no le quiero arruinar la experiencia. Pero en mi caso, después de la escena del perro, que la acabo de describir como una secuencia genial, la película no logra mantener el mismo nivel. Se regodea un poco más y se apoya más en las fórmulas establecidas del cine hollywoodense, del cine de terror, del efectismo, de mostrar muchas cosas. Pero ya para ese momento estamos muy interesados en ella. Por eso, porque su inicio es espectacular. Y su planteamiento del problema también es muy bueno. Y le garantiza de que el público, bueno, ya, está preso. No va a ser una película de esas que vas a parar para ver la mañana. O que la vas a dejar de ver, ¿no? Te vas a quedar hasta el final porque te va a interesar qué es lo que pasa con esto. Cómo se soluciona este problema. Hay un personaje que también, que creo que son de esos personajes que Demian viola en los códigos del cine de terror estadounidense. Es un adolescente con una condición especial. No voy a decir el nombre del síndrome por el asunto del algoritmo, pero tiene una condición especial. Y es tratado de una forma poco delicada, ¿no? Que va a llamar mucho la atención al televidente. Y por la propia naturaleza de esa condición especial, sumado a una trama de terror, da muchísimo efecto a la atmósfera de miedo que te puede causar esa combinación. Cuando acecha la maldad. Es una película buena. Hay que seguirle el rastro a este director, Demian Rukna. Después de esta película, yo sé que va a seguir consiguiendo mucho más dinero. Y le deseamos mucha suerte a este cineasta. Que ya después de... Yo creo que Demian tiene ya 20 años en esto. Creo que tiene ya 20 años. Y esta creo que definitivamente ha sido su película más afamada. Yo creo que está rompiendo récord de taquillas en Argentina. Yo soy José Maracallo. Esto es Cine Pendiente. Estaremos grabando así. Cuando no nos podamos juntar los muchachos, vendrán y grabarán. Aunque sea una conversación entre uno de nosotros y ustedes. Y por supuesto, nos seguiremos reuniendo aquí. José Aquino, Dayana Costa, Smiley Domínguez, Edwin Cruz. Y quien les habla, José Maracallo.